Ahora que se vea y que se escute a mi grita de las mujeres Ya valió Vamos a hacer matigón viejo Vamos a sacar, no le vas a sacar nada Mucha ropa, mucha ropa Mucha ropa, mucha ropa Mucha ropa, mucha ropa Mucha ropa, mucha ropa Mucha ropa Quiero verlo, que raro Ya no, ya no, ya no 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!